Buenas noches amigos, acá estamos debajo de un árbol de cepillo de botella y estamos observando una colonia de hormigas rojas de bachacos que traen flores. Sin embargo, no son las flores del árbol donde estamos. Me puse a seguir el camino que ellas traen y desde el cepillo de botella se dirigen hacia un árbol cercano que acabamos de ver. Fíjense ustedes que lo que están trayendo son las flores del árbol de Nin que está adyacente a este cepillo de botella y que las hormigas, los bachacos rojos, simplemente se están trayendo. Ahí pueden ver un poco más claras las imágenes del árbol de Nin. Fíjense que está al lado. Pueden ver las estructuras blancas que son las flores y pues el recorrido que hacen los animales, los bachacos, las hormigas, con su inteligencia. Pueden verlos en la parte superior como van caminando a medida que se trasladan desde el cepillo de botella hacia el otro árbol. Ahí las ven caminando. Fíjense todo el camino que hacen. Para llegar hasta el árbol de Nin que está quizás a unos tres o cuatro metros. Entonces, las enviamos el cángere de los Otros nevamos. Fíjense todo el tiempo que hacen. y se trata de un cuerpo tan poco más y se trata de un cuerpo tan poco más y se trata de un cuerpo tan poco más y se trata de un cuerpo tan fácil de hacer. ¡Gracias!